Música En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un magnífico Todos lo conocen por Panchito Porque bailan ya, ya, ya En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Mi corazón es para ti 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 A bailar A bailar el nuevo ritmo Y va para adelante y para adelante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Ya también los cubanos Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y La Santanera Lo saben, lo saben